hola chicas aquí estoy otra vez bueno ahora os quiero enseñar lo que tengo de este en laude o este en lauden vamos a ver todo esto bueno o la gran mayoría quitando algunas cosas que me he comprado como esa sombra en rosa que la uso de sombra base esto son labiales los lápices de labios la prebase iluminadora para antes del maquillaje en la barra de labios venía en este maletín todo venía en el maletín son de esas ofertas que salen en navidad que la verdad hombre son caras pero si lo tienes que comprar por separado pues sale más caro todavía a ver la paleta de labiales me la regalaron con una compra no la he usado la verdad porque yo soy muy rara para los labios entonces la los todos los colores no veis espero que lo veáis bien son tonos muy bonitos a mí los tonos rosados me gustan mucho luego la paleta de sombra que me gusta mucho también porque llevan los tonos que uso yo son los que más uso la verdad los pinceles también venían los pinceles no me gustan mucho esto pues tampoco me gusta una prebase iluminadora no me gusta los lápices labiales si me gustan me gustan mucho son se ven iguales pero no son iguales en lo que pasa que no se aprecia la diferencia del color este como veréis es que es yo los tengo casi todos iguales este es el número 182 pink berry la verdad es que es muy bonito luego esta que la uso como sombra base que es un rosa muy clarico estos que llevan dos tonos uno más rosica y otro más como más granate no me gusta tampoco esto que es el rímel y una prebase para pestañas bueno pues ahí está ahí venían cuatro barras de labio esta esta más rosa y esta que es la que más me gusta venían esas cuatro a ver a mí es que me gusta mucho clini entonces pues si está bien pero me sigue gustando más clini aunque la sombra esta va muy bien y los rubores pues también pues el bruster o como os guste llamarlo también llevan tono muy bueno y bueno pues nada más esto era lo que os quería enseñar deciros que venía todo en la maleta en el maletín claro muy bien acoplado con su su cosa esa que lleva de plástico todo muy bien presentado y claro me conquistó cuando lo vi me la compré en Druni la navidad del 2010 2009 más bien si 2009 2010 fue entonces que me costó no me acuerdo no me acuerdo pero por unos 70 80 euros pero vamos que por ese precio si nos lo vamos comprando suelto nos sale más caro entonces deciros eso que en navidad siempre salen ofertas de maletines de paletas de todas las marcas y algunos son espectaculares el año anterior el maletín también salió pero salió en dorado el maletín era precioso y me quedé con las ganas entonces el año pasado me lo compré bueno pues nada deciros que es un buen regalito de reyes vale venga nos vemos espero que os haya gustado hasta luego